Hola, 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 acá estamos, acá estamos con mi funko de Lord Voldemort, más o menos estamos iguales, mucho más padrote que yo, por supuesto. Era más que evidente que hablamos del triunfo mexicano, hablamos de la selección olímpica ante Sudáfrica, triunfo eficaz, contundente, incómodo, bien trabajado y va contra Corea. Quiero pasar a un tema mucho más importante. Hace algunas semanas, meses, Naomi Osaka puso en la mesa un tema de depresión, que sufría depresión y demasiada ansiedad en sus competencias. Simone Biles abandona la competencia en Tokio 2020 porque manifiesta que su mente no está ahí y que de pronto siente demasiada presión. Michael Phelps avala esta situación en donde dice que se espera mucho de los deportistas. Me parece fantástico que en un mundo en donde no se debaten las ideas, más en la actualidad, en donde el insulto, la descalificación, el despropósito, la difamación, es un tema muy natural y muy normal. Existan referentes mundiales, porque el deporte, bendito sea, los convierte en referentes en embajadores mundiales como Osaka y como Biles, en donde dicen aquí hay un tema, hay que atender la salud mental. Porque daría la impresión que los deportistas de alto rendimiento y este tipo de deportistas de alto rendimiento que surcan el universo, la estratosfera, que son extraterrestres, daría la impresión que no se pueden romper, que no son frágiles, lo son. Y me parece que su grandeza radica en esas rupturas, en esas caídas, en esas cicatrices, en esos dolores no físicos, sino dolores mentales y emocionales. Hoy lo han hecho parte del debate. Siempre he dicho que el debate tiene que elevarse y el debate se eleva con ideas diferentes, con ideas prohibidas, con ideas controversiales, con ideas disímiles, no a través insulto, a través perdón del insulto, insisto, de la descalificación, de pelucear como tal. Hoy Osaka y mucho más Biles, hoy en un momento mayúsculo en donde todos los ojos del mundo están en esta justa olímpica, dicen, ojo con la ansiedad, ojo con la depresión, ojo con la inquietud, ojo con la salud mental. Hay que agradecer, insisto, que existen en este caso dos mujeres con esa valentía y esa humanidad y esa sensibilidad para decir aquí hay un tema que atender, hay un tema que resolver. Desde ningún punto de vista, y yo sería un estúpido si me comparara, pero tuve la fortuna de jugar para mi selección, la selección nacional, en muchas situaciones, en Juegos Olímpicos, en Copas de Oro, en Copas USA, en eliminatorias, en mundiales, en Copas América, y siempre pensé que me resultaba muy complicado poner en mi espalda 120 millones de felicidad o de tristeza. Si de mí dependía, en ese caso yo jugaba delantero y de pronto a veces me tropezaba y metía algún gol, si de mí dependía meter un gol o si yo podía meter o fallar un gol, de eso no podía depender la felicidad de, en este caso de México, de mexicanas y mexicanos. Y lo pensaba racionalmente porque decía, si yo soy capaz de asimilar esta situación, automáticamente me sería imposible dar un paso. Si sobre mi espalda, cuando yo salía en ese camino fantástico que era minuto, minuto y medio, al centro del campo a cantar el himno nacional y posteriormente a jugar con la selección nacional, en donde hice cosas buenas y luego anduve jugando basura, pero conscientemente decía, qué complicado que de pronto un país o cierta parte de la afición dependa de que uno meta un gol o falle un gol. Resulta complicado a veces quitarse eso de encima. Insisto, y no me comparo a los niveles de Osaka, de Phelps y de Weiss, era una estupidez, pero intento describir esta anécdota en donde yo trataba de racionalizar las alegrías y las tristezas de un pueblo, de mi nación, de mi país, a través de meter o no meter un gol con tu selección nacional. Está claro que hoy los deportistas y mucho más estos están bajo un escrutinio terrible. Hoy hay cámaras en todas partes, las tomas que se hacen en las competiciones son increíbles, de pronto hay un festejo, un natural y un festejo de una chamaca como Alejandra Orozco, que se da cuenta que ganan el bronce y entonces la toman, ella festeja por un tema natural, no se está burlando de las japonesas ni de nadie y entonces ya la gente empieza a decir que es conducta antideportiva y demás estupideces. El deportista vive bajo un escrutinio brutal, todo el mundo se habla así, ¿no? Antes tú pentabas la madre, insultabas, corrías, decías lo que no querías sin andar pensando en taparte la boca. Hoy todos los deportistas se tapan la boca, no vaya a ser la de malas que digan algo fuera de lo normal. Están bajo la lupe, están bajo un escrutinio, me parece absurdo, exagerado, maximizado. Yo hoy en la actualidad en donde todo nos parece mal, todo, cualquier cosa que se haga, está de la chingada, ¿no? Si pienso A, está de la chingada. Si pienso B, puta no sabes absolutamente nada. Si pienso C, estás atentando contra todo mundo, ¿no? Hoy vivimos en un momento sumamente complicado. Yo tuve la enorme fortuna de trabajar con Fernanda Solorza, ¿no? Una maestra en el tema del cine, es la sensei para mí, en cuanto al tema de cine se refiere. En Hechos de la Mañana ya tenía su sección los viernes y decía una cosa fantástica, decía que los estúpidos siempre han estado ahí, ¿no? Siempre han existido. Estos tipos de insultos que insultan, que difaman, ¿no? Que se esconden a través de redes digitales y sociales. Me dijo, el problema, el problema es que estos estúpidos, ahora, a través de las redes digitales, ya están más cercanos a ti, tienen llegada a ti, ¿no? Eso lo decía y me parecía realmente maravilloso. Hoy el atleta de alto rendimiento tiene que lidiar con un sinfín de cuestiones mediáticas de escrutinio, particulares, personales, que de pronto no puede soportar. Gracias, Simón Báez, gracias, Naomi Osaka, y Félix porque de alguna manera refuerza esta situación, en donde ponen en la mesa un debate. Se tiene que debatir sobre la salud mental de los deportistas más importantes que tiene el planeta. Insisto, tienen rupturas, son frágiles, lloran, tienen emociones encontradas, ¿no? Tienen emociones que no pueden controlar. Esto me parece es lo más valioso. Por encima de cualquier medalla mexicana y no mexicana en estos Juegos Olímpicos, alguien se atrevió a poner en la mesa un debate sobre salud mental. Fantástico.